La opinión Radar News Bueno, muchísimas gracias, las 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión y agradezco mucho que nos haga favor también de acompañarnos como siempre en esta colaboración especial en esta mañana a mi querida abogada, activista, defensora de los derechos humanos, una mujer que culturalmente tiene un gran potencial y que además agradezco siempre, además de su amistad, la colaboración en este espacio de noticias mi querida Maricruz Ocampo, ¿cómo estás? Buenos días Muy bien, muchas gracias aquí, saludándote, saludándote todo tu auditorio y me decías tú, ¿de qué vamos a hablar hoy? y quiero que toquemos un tema que es bien interesante y a lo mejor no todo el mundo le está dando tanto seguimiento como yo porque estoy obsesionada con esto y es el caso del juicio criminal, penal, contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump que además es el candidato republicano a la presencia de Estados Unidos y que le impusieron una multa de 247 millones de dólares 485 millones de dólares está metido en un berenjenal judicial muy interesante pero creo que el tema que yo quiero tocar es el juicio que inició ayer que es la primera vez en la historia de ese país que un expresidente es juzgado en una corte criminal y esto es en el distrito de Manhattan ¿por qué me llama mucho la atención este caso? porque yo lo quiero relacionar con la manera en la que los hombres del poder se acercan o se relacionan con las mujeres y te voy a decir por qué porque parte de este juicio tiene que ver con el pago que se le hace a una actriz de pornografía y a una modelo de Playboy para que no cuenten sus historias de relaciones con Trump para no influir o no tener un impacto en las elecciones de 2016 o si esto se ocurre en 2016 pero es muy interesante porque no es el único caso en el que Donald Trump es señalado por situaciones donde ha agredido o ha tenido estos vínculos con las mujeres hay otro caso que es el caso de Jean Kelly que es una mujer que señaló a Trump por violación en un libro ella es periodista y ella acusa a Donald Trump de haberla agredido sexualmente en una tienda muy famosa y lujosa en Manhattan y ella lo pone como anécdota en su libro Donald Trump dice que no es verdad la empieza a acusar de mentirosa y tal y ella lo denuncia por difamación y daño moral le gana en el primer juicio 10 millones de dólares y en ese juicio además se le encuentra responsable de la agresión sexual contra esta mujer no penalmente porque esto es una corte civil porque esto ya pasó ya se había vencido, ya había prescrito el delito pero Trump insiste en seguir hablando de ella ella lo vuelve a denunciar y le gana ahora 85 millones de dólares esos son los primeros pero además Donald Trump tiene más de 19 acusaciones de otras mujeres por agresiones sexuales ocurridas en diversas épocas de su vida incluido un caso en un avión donde esta mujer que la representa una abogada muy muy importante y muy extraordinaria que la deberían de buscar que se llama Gloria Allred ella lo acusa de venir en la sección de primera clase en el avión y mientras están en este vuelo trasatlántico él agrede sexualmente en los asientos del avión entonces pero hay 19 casos como este que es lo que pasa que nunca ninguno ha llegado a un juicio criminal penal por esta situación entonces yo empecé a pensar bueno que otros hombres del poder han estado en esto y tenemos el otro caso que es un caso del expresidente del Banco Mundial que se llama Dominique Strauss-Kahn que fue detenido en Nueva York también después de un evento que él tiene en Manhattan está a punto de subirse al avión y es detenido y acusado por violación de una camarera del hotel donde se estaba hospedando y él después de esto cuando es regresado a Francia es acusado por más mujeres en Francia tenemos el caso del príncipe Andrés de Inglaterra que fue acusado junto con Harvey Weinstein de haber tenido sostenido relaciones sexuales con niñas menores de edad y además haber participado en el tráfico de mujeres de jóvenes menores de edad que realizaba este hombre Harvey Weinstein que luego también se suicida en la cárcel en Manhattan y así nos podemos ir el caso del rey Juan Carlos de Inglaterra y demás y en México tenemos el caso también por ejemplo de un senador de la república que está actualmente como senador de la república Félix Salgado Macedonio que tiene una denuncia por violación donde hay una carpeta de investigación que no ha llegado ni siquiera a audiencia inicial porque no se ha investigado el papá de la gobernadora el papá de la gobernadora esa es una de las razones por las que él no es gobernador porque se empieza a hablar de este caso donde él es acusado de violación no por una persona por varias personas pero que sus carpetas de investigación nunca, nunca llegan a un juicio entonces lo que yo quiero ver es cómo es la relación de los hombres del poder con las mujeres cómo es la relación de los hombres del poder con estas actitudes en las que se cosifica a las mujeres y en las que se utiliza a las mujeres como parte de este botín político de este botín de riqueza que es tener y llegar a esos niveles porque además la impunidad se mantiene y es algo que es tremendo Oye, tú hablas de botín político que se puede malinterpretar o interpretar como lo que pudiera ser el prestigio en un servidor público en un político que debe cuidar una imagen que debe tener una presencia social etcétera, etcétera y que a lo mejor enturbia todo lo que tendría que ver con el ejercicio de una justicia que fuera efectiva para las mujeres Creo que Creo que es más bien como el poder el poder en sorberbes Ajá, sí, en sorberbes Sí Eso es para su trabalenguas Sí Pero además te hace creer que eres inmune a todo porque muchos de ellos muchos de ellos jamás pisan una cárcel muchos de ellos jamás tienen que responder por las acciones que toman Y mira, yo te lo platico porque hay un delito en el Código de Procedimientos en el Código Penal del Estado de Querétaro y en los códigos de la mayoría de los estados de la República Nacional es que se llama hostigamiento sexual ¿No? Y el hostigamiento sexual son los actos de connotación sexual que se ejercen por parte de una persona en una situación de poder con una persona que está en una situación inferior Ok Ok En nuestro Estado estos actos incluso castigan con una pena mayor y además con la incapacitación con el impedimento para ejercer el poder a servidores públicos o sea se hace todavía más grave cuando es un funcionario público el que hace este tipo de acciones sin embargo cuando tú lees lo que reporta el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con respecto a Querétaro el número de personas denunciadas por hostigamiento sexual en nuestro Estado es mínimo por muchos años ni siquiera hubo una sola carpeta de investigación abierta por hostigamiento sexual entonces en la relación de los hombres del poder con las mujeres ahí tenemos a un Bill Clinton con Monica Lewinsky él el presidente de los Estados Unidos ella una joven de 22 23 años que él utiliza su lugar de poder para tener una relación sexual con ella y así nos vamos y los empezamos a buscar le rascamos un poquito y nos los encontramos en todas partes me quedé pensando en poder y sexualidad una práctica de la impunidad en México claro y en el mundo claro porque si te fijas no es nada más la relación en México que en México tenemos muchísimos casos desafortunadamente en México por el temor que también conlleva la denuncia son pocas las denuncias a nosotros se nos acerca a nosotras se nos han acercado muchas jóvenes sobre todo que son mamás sin parejas son mamás que están educando hijos solos que me dicen oye yo estoy siendo víctima de este tipo de acciones dentro de la empresa en la que trabajo dentro de incluso de la legislatura o de dependencias de gobierno pero tengo miedo a denunciar porque me voy a quedar sin trabajo porque me van a castigar que hemos visto que ocurre es que las contralorias dicen bueno es su palabra contra la de él y entonces para no meternos en bronca se van los dos eso es injusto es una injusticia porque ellos lo que están utilizando es el poder que tienen que les da la riqueza que les da el poder político etcétera para agredir mujeres de esta manera y además salirse con las agredir sexualmente particularmente a una persona agredir sexualmente a ver me están haciendo dos preguntas dos comentarios cómo entonces se puede hacer que me dicen que el presidente está o en el candidato ya fue presidente ahora es de nueva cuenta candidato republicano a la presidencia de la república teniendo estos antecedentes teniendo este el primer juicio penal en su contra por delitos de esta naturaleza pueda ser considerado como candidato a la presidencia de un país bueno primero tenemos que entender que uno no pierde sus derechos políticos porque es una cuestión que se llama presunción de inocencia no ha sido sentenciado sin embargo y esto ha sido una cosa muy interesante yo he estado escuchando mucho a MSNBC y CNN los comentaristas él tiene por ejemplo la protección vitalicia del servicio secreto si él es sentenciado a una pena de prisión por ejemplo el servicio secreto va a tener que estar con él ahí entonces ahorita hay una propuesta en el congreso de Estados Unidos para que las personas sentenciadas pierdan la protección del servicio secreto eso va a estar muy interesante pero por qué puede porque esto nunca ha llegado a juicio por los delitos sexuales él está ahí por otra cosa o sea esto esto que él está pagando en este juicio que se está llevando ahorita a cabo es por haber alterado los libros contables para ocultar los pagos que se hizo a estas dos mujeres para que no tuvieran un impacto en la elección no está ahí por el tema de los delitos sexuales fíjate que eso es lo interesante está ahí por delitos contables no declarar los pagos que hizo por ocultarlos en sus libros de contabilidad ahora el tema el tema que esté el hecho de que esté en la corte de manhattan implica bueno que esto es un estado gobernado por un demócrata esto no hace que esta situación se aproveche se utilice políticamente en favor justamente por ejemplo del presidente Joe Biden o de los demócratas también parte de los análisis que se han hecho y es muy interesante porque quien más lo está utilizando a su favor es Donald Trump porque esto es un pues lo que hemos hecho aquí este es el complot allá como lo teníamos hace muchos años donde se pero si se está utilizando él está denunciado por más de noventa y tres cargos penales en Manhattan son treinta y cuatro y luego tenemos otros en Georgia en el que trató de interferir y obligar a crear un fraude electoral en contra de un del estado de la elección pero además fíjate y también es muy interesante porque en el caso de Georgia se puso y se cuestionó la credibilidad de la fiscal que está llevando el caso acusándola de haber tenido una relación romántica con otro fiscal entonces y a ella la pusieron fue todo un escándalo lo tuvimos que escuchar Fanny Willis que estuvo en esto pero nunca hemos visto y hemos estado revisando que se haya cuestionado al revés o sea el hecho de que un hombre tenga una relación con una mujer dentro de su entorno laboral no se cuestiona tanto porque es el tema de la impunidad como es al revés cuando es una mujer la que lo tiene una mujer en el poder entonces seguimos teniendo que considerar todas estas cuestiones a la hora de analizar a este personaje pero no nada más a él sino a otros personajes de la vida pública y política mundial que han utilizado el lugar que ocupan en el poder para abusar sexualmente de mujeres te tengo que preguntar al día de hoy me preguntan también Donald Trump es inocente ¿qué pasa si en el proceso electoral él va a poder contender como candidato hubiera una sentencia en su contra? habría que verlo porque acuérdense que no nada más es la sentencia sino que hay otros recursos hay estados de Estados Unidos donde se pierden los derechos electorales como es Florida muchas personas que han salido a la cárcel en Florida que ya pagaron su pena pierden el derecho a votar por ejemplo ahorita hay una modificación tenemos que verlo porque acuérdense que este no es un delito que está considerando en la orden federal y él es candidato federal este es un delito que está considerando en el orden local sin embargo hay un comercial muy muy bueno que acaban de sacar un grupo que se llama Republicanos contra Trump en el que van a un centro comercial hacen preguntas y le dicen oiga fíjese que yo quiero trabajar aquí con usted pero ahorita estoy pasando por un juicio tengo 34 cargos en mi contra este y estoy acusado de incluso haber tenido relaciones sexuales con alguien y demás me puede contratar y le dicen que no dice si no tienes si tú no eres lo suficientemente creíble o tienes una reputación suficiente como para trabajar en McDonald's o para trabajar en un centro comercial porque podrías ser presidente de la república pero es una cuestión que le tienen que dejar al electorado precisamente esa es la acusación que Trump ocultó información para que el electorado de Estados Unidos no supiera de estos dos casos y no pudieran influir en la elección incluso algo que estaban haciendo ayer en los argumentos de los alegatos de apertura y que decía el fiscal es que inmediatamente pasara la elección una de las revistas que contribuye a ocultar estas historias le dice a las personas a las que le pagó ahora si ya di lo que te de la gana pero por qué porque ya está ya ganó y hay una decisión popular y eso es muy interesante que interesante mi querida Maricruz Ocampo pues bueno gracias como siempre por esta aportación donde te podemos seguir donde te podemos leer el próximo domingo es el debate de nueva cuenta segundo debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la república expectativas positivas favorables para el INE entendió que su formato era un mal formato ya Carla Humphrey declaró que se va a cambiar el formato del debate incluso Chilgal ya dijo que no se vuelva a poner un traje que le apriete se va a ir de huipil entonces está muy interesante y que no le va a hacer caso a los asesores que no le va a hacer caso a sus asesores creo que va a ser un debate interesante porque vamos a hablar de temas de seguridad y a mí me va a gust quiero ver cómo es que hablan del tema de las desapariciones sobre todo de las desapariciones de mujeres y niñas ojalá cómo van a hablar para de la cuestión de la reducción de estos delitos contra las mujeres y a mí me parece que hay que atacar todos pero eso me llaman la atención de una manera muy poderosa y habrá que ver también cómo es que las candidatas y no nada más hablo de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Galvez empiezan a referirse a ellas como parte del grupo de mujeres porque algo que me está generando mucha inquietud es que escucho candidatas incluso candidatas al Senado aquí en Querétaro que hablan de las mujeres como si ellas no fueran mujeres hablan de las otras de las mujeres como un grupo social que hay que atender otras que no soy yo está bien y eso hay que esa es muy buena observación Miquel Maricruz Ucampo como siempre muchas gracias por estar con nosotros te leemos en el Universal mañana en el Universal voy a hablar justo de esto que les acabo con Maravilla como siempre muchas gracias Maricruz saludos a tu familia a tu esposo y a todos como siempre hacemos una pausa 8 de la media con 22 minutos